Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Ricky, nasty, nada de lo romántico Tú te ves cara, easy, classic, cuatro, fantastic ¿Por qué problemas a ti? Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue escuchándome, que yo no voy a pantomiar Te voy a correr la multa Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie Tú enviaste que no tiene ID Se pone en mi hoggy, se sube en la faldilla Es otra cosa, pero mi colillo dice que es peligrosa Una experta, es una timba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la apaga al suelo Si se enfoca, no le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, vuelco Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Oye, cara del que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Cuatro fantástico Y qué problemático Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Tú sabes lo que me gusta Sigue jocándome, que yo no lo cuento Es que lloro tú, papá Que yo estoy tomate a colar Y te como la popola Ya no somos marizolas Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo le voy a acuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Cuando se va a la estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si somos dos en la paredes Lo quiero, lo que no es Para que lo esticose Voy a llevarlo a lo sé Otra vez lo vamos a hacer Marizola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y se Que me da todo lo que quiera No, no, sola, no, no Si no, sola, no, no Si lo quiere yo Yo le doy toro Y me fui a Marizola Tengo quien lo enrola Sé que donde sea El conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla No me fumo de par de horas Cuando fumes Marizola Que yo no quito Te puedo enrolar Que no se me pica Lloro tú, papá Que yo estoy tomate a colar Y te como la popola Mami, rica Tú sabes donde estoy Maligroso como Floyd Para darte al ojo No vamos a trato en tu ojo Te lo asorto en mi rojo Y te lo interesante Y te gusta lo maleante Baby yo te quiero bailar Que solo me puedo enamorar Perreo, te bailo Perreque, le mando Perreo, te bailo Acércate si me dan No me fumo Marizola Que yo no pito Te puedo enrolar Que no se me pica Lloro tú, papá Que yo estoy tomate a colar Y te como la popola Me mata como le queda El oversize Combina muy bien Con sus Nike Off-white Cuando sale a bailar Se desata Se le ve En sus ojos de gata Y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuánto antes Estás bella acá En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho Súbete que te llevo Ahí fumeteo Tú me pides más Yo nunca le freno Hace tiempo el amor Me volví ateo Pero ese culito Todo le creo Hoy pega, pégate Que está buenota Más lo lindo que se ve Cuando rebota Si no te sirve el amor Pa' qué provoca Te gusta el candel Detrás de tu oferta Pagará Cuando diga y pongo el tarará Tarará Está tan buena Que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entiendo Al otro riqueza Lo En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Se lo habremos hecho En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Se lo habremos hecho Los rojitos en chino Esa choriza le llena de clima Al español o latino Me pregunto si baila como camino Ey, uy Solo le cae el nombre Ya no le caen lágrimas No quería salir pero ya pasó la página Saluda un chorrito pa' las ánimas El botellero y la disco Todos saben que hoy es Lady Night Están diciendo Baby, saca esa perla al pasear El que quiere hacer culo Hoy va a tener que gocear Ey Tiene calladitas No es de frontear Yeah La de pieza es cruz Y no está fácil de buquear Wow Salieron andes capotados Para ver la luna Que me peguen Y las otras fuman Dicen que pa'l más de amor Solo hay una cura Party, botellas Camela pura Yeah Son peligrosos, son dándoles Como será la movie Si haces el trailer Adicta al perreo Adicta a los cangris Le gustan los kinkis Y aunque sea Solo le caen hombres Ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir Pero ya pasó la página Saluda un chorrito pa' las ánimas El botellero y la disco Todos saben que hoy es Lady Night Que están diciendo Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ey Ella calladitas No es de frontear Yeah La de pieza es cruz Y no está fácil de buquear Que hay de malo en verte Yeah Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser consciente Eso es evidente Dice que hoy está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel Ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención A tu cuerpo prestándole Eso allá abajo mami sabe a creen brulee Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burlé Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos la sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser consciente Eso es evidente Dice que hoy está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere que era pa' pedirme tregua No hay jiki solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir ella le llega Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega Después ha que haga la rueda No me importa que se enteren de lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio conmigo me mostró Al ritmo que por dentro me acoplo No hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser consciente Eso es evidente Dice que hoy está como el agua al diente Tú eres mi acta y eso nadie lo cambiará, bebé Eres una diabla disfrazada de ángel Esto no es casualidad que tú te mueras por verme Cuando estás en la intimidad Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura Sin palopas parece que estás bien dura Toma, tú sí, gasta la plata Con un pase, uso bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa Fácila, mami De eso se trata Si tú eres mi acta Si tú eres mi acta Contamos la plata Pégate una mamá Tú eres mi acta y eso nadie lo podrá negar Porque los dos nos queremos de antes Dime cómo hago pa' volver a tocarte No puedo parar de buscarte Te busco en Chile, también en Colombia Y no tenerte, baby, me encono Quiero de nuevo imaginarte Aquí en mi cama Tú decís conmigo un ratito Y como dices, sale a lo maldito Baby, yo te quiero de a poquito Pero es bonito, es bien bonito Tú me tienes tan loco Y no lo ponés Baby, cuando te toco Me puedo enamorar Toma, fuma, dulce, gasta la plata Con un pase, uso bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa Fácila, mami De eso se trata Si tú eres mi acta Voy pa'l infierno si sigo detrás de ese culote Ya voy de camino Hoy ya voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoces Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Ya se está poniendo de mañana No nos vamos a quedar con las ganas La disco ya está cerrada Hoy te quiero decir cosas malas Qué linda estás hoy, bebé Qué lindo el bronceo que vos tenés A ti todo te queda bien No sé qué pasa conmigo Que siempre que bailo contigo Te digo, pasas en el oído Y a lo malo te quiero dar castigo Empecemos solo amigos No sé qué me pasa contigo Que a lo malo te voy agresivo Hoy voy a darte castigo Acabamos de llegar Tú solo quieres parrear Estas pacas de cien Yo te las quiero gastar Pa' beber pido aguardiente La champán pa' regar La vi moviendo ese culo Y rapidito yo le dije Hola Bebé, ¿qué más? De esa finca vos no te acordás La vuelta es que no aguanto más Y quiero repetir eso que tú me das Me dañaste la mente Esa bella que era un yo sigo caliente Escogió la luz un voltaje de 220 Y con el que ya estaba no aguanto la corriente Ya se está poniendo de mañana No nos vamos a quedar con las ganas La disco ya está cerrada Hoy te quiero decir cosas malas Qué linda estás hoy, bebé Qué lindo el museo que vos tenés A ti todo te queda bien Si eres menor Cambia el tema pa'l carajo Sosa mafia Dime Juliano Saca, 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 saca Los ninja Vamos a hacer cochinaje Cuando te busques la naje Dale, ponte exótica Puti pa' que te grave Tú me tienes grave, adicto Como este jarabe Yo sé que eres uniformada Por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje Cuando te busques la naje Dale, ponte exótica Puti pa' que te grave Tú me tienes grave, adicto Como este jarabe Yo sé que eres uniformada Por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje Tú te vas de mallar Cuando te clave Trepate en este bicho, mami Trágate la rama Esto no es una bellaca Eso todo el mundo lo sabe Se meten los teos en la crica Pa' que yo la grabe Eso es todo el ritmo Se puso más puta que nunca Y es que la parte soy yo Yo a esta putonga le doy fuerza Hasta que me respete Y la pongo a venirse a chorrete Vamos a hacer cochinaje Dentro de la nave Con las patas pa' arriba Que no hay nadie que me iguale Dale, hija de puta, dale Como tú sabes, pa' ese culo No hay perdón Después que me lo pare Real G forever Si no te atreves Yo hago que te atrevas Bandidito de verdad Mami, no me pongas pro Yo pablo, amarrate los tacos Que te voy a romper en cuatro Quiero la muerte completa Con que me tienes bellaco ¿Cómo es? Tengo un tabaco ¿Puere qué? Estrujando esas nalgas en la pared Yo te chupo el toto ¿Cómo es? Dímelo, diablona Quiero que se revita otra vez Vamos a hacer cochinaje Cuando te busques la nave Dale post exótica, puti, pa' que te grave Tú me tienes grave, adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma, na' por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la nave Dale post exótica, puti, pa' que te grave Tú me tienes grave, adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma, na' por eso a ti te traje Hoy noche de estar soltera Le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando ella queda Quiere que la toque, pe Lo sabes, look, esta noche estás pa' mí Ven, trepate encima de mí Mata la uvi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los dos vayamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella hablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los de allí en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Guna, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Guna, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el gil Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puso la valenciaga Mami no te haga, vete pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada y así mata la mirada Y me ayuda con el billete Saca su juguete, todos ya saben que le metes Tú sabes no ando a garete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puerto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el gil Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puerto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el gil Yo te digo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía no estás viendo toda la historia Oye bebé que fue loco es que muy tragadito Ya se buscándome el lado si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito Que debe estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows No partí ni el pasaporte Estoy madura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Si te notas no sé Pero no hay que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Sabes que fue No pues que muy tragadito Me hace buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que debe estar tirando que al menos yo te tenía bonito No va loca por probarte Tanto lo besito yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por robarte Tanto lo besito yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Bendito, ay bendito Bendito, ay bendito Mi control yo te pongo rapidito Bendito, no me comas tan rico papacito Estaba loca por probarte Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Ojalá pueda quedarte Música Ojalá pueda quedarte ¿Dónde están que se reporten? Se acabó la relación, no la vida. Esa peli yo invito. Sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea. Dale a la mano, dice. Y aunque me tiren el ramo, me caso. Por eso, sal y perrea. Muévete y perrea. Sal de limón en un vaso. Mente aquí la pa' que a mí desea pa' allá. Lembo. 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 Cha-cha. Oye, cuando te pierdas la vida. Cha-cha. Ya ganamos feo. Cargada en el río. Cha-cha. 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 Muchacha, 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 muchacha baila la guaracha No le importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Síguelo Me baila, va pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Bebiendo, fumando y jodiendo Me baila, va pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Desacatado En partillas No, no, no Supe la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a darle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Un bol Prima la boca y el alcohol Impréndelo Tu sol salió de control Y síguelo Y síguelo Ya no le va Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca En partillas en la discoteca Y yo creo que voy a solito estar Cuando me muere Cuando me mantenga Hablamos Sigo el incomprendido A mí nadie me ha querido Tal como soy Yo me caiga atrás que te fuiste Creo que voy a solito estar Cuando me muere Atención vecino Pásame la boca Que andamos en jangueo Y cojo ruta Que viva este peo El desacato Y vete la vida Y disfruta Que nadie me aconseje Que estoy en robo feo 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 No se puede cont tail Alguén Alguén Del mundo Alguén Alguén Decidí Me ver Sin importar Qué digan Soy feliz Yo cambié, te consté, fue pa' bien Ay, esta vida, cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidas Ay, esta vida, cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidas No se puede conocer, a todo el mundo, a todo el mundo No se puede conocer, a todo el mundo, a todo el mundo Que hablen, que digan, usted viva su vida, yo vivo la mía Me cancela mentira de tanta falsedad del mismo sistema Conté la salida pa' todos mis problemas Ahora que cambia, está bien, no me lo tomen a mal No es que yo quiera bichar, no me llamen pa' janguear Manito aquí, tú está bien, no lo coja personal Seguimos siendo mal, aunque tú no me veas Ay, esta vida, cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidas Ay, esta vida, cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidas Ay, esta vida, cuando tienes, te quieren, cuando tienes, te quieren, cuando tienes, te quiero Fala music